Hemos creado un hogar para el obrero De ayuda, asesoría y superación Que esperamos que te una compañero Significa tu vida y tu profesión Con mucha unidad Hemos aprendido la lección El día de hoy damos inicio al tercer audito Que se le realiza a Grupo Unido por el canal Eso es parte de la conquista de los trabajadores Por eso llamamos a los trabajadores de estar organizados Si no estuvieran organizados no tuvieran esta conquista A Grupo Unido por el canal se le realizó un audito en el 2010 Que fue cancelado, 2011-2012 que fue cancelado Y este que es del 2014 al 2016 Donde hemos logrado una plata que se daba como perdida Por eso llamamos a los trabajadores a organizarse Y llamamos a los trabajadores de la construcción a estar unidos En este proceso que es largo en contra de las empresas Que siempre le roban a los trabajadores en hora extra Sobre tiempo Y bueno, temas de altura, profundidad El convenio colectivo de Capaz Suntra es un convenio completo Cada cierto tiempo se negocia, cada tres años Ya en el 2017 nos toca negociar un convenio colectivo Hay que estar preparados para esa negociación Esperamos a los trabajadores de la construcción a mantenernos unidos A seguir la lucha, afiliarnos al Suntra Que es un sindicato que ha venido luchando por años Conquistando diferentes luchas en contra de las empresas En contra del gobierno Porque los trabajadores de la construcción somos parte de la sociedad Y tenemos muchos problemas El tema de salud, educación, alto costo de la vida Y bueno, prepararnos a lo que se nos avecina Tenemos un proyecto que es el Frente Amplio por la Democracia Un proyecto de los trabajadores Llamamos a los trabajadores a inscribirse en el Frente Amplio por la Democracia Y enfrentar a los gobiernos del de turno y a los que vienen Porque cada cuatro años vamos a las urnas a depositar nuestros votos Y lastimosamente cuando vamos a depositar nuestros votos Que vamos peleando con el mismo que le damos el voto Así que llamamos a los trabajadores a la unidad A unirnos, a sindicalizarnos Ahí de frente contra las empresas y el gobierno Que siempre están explotando a los trabajadores Bueno, este es el tercer audito y el último A Grupo Unido por el Canal se le hicieron tres auditos Este, en este inicio del día de hoy Estamos a la espera de más de cinco mil trabajadores El audito pasado fueron alrededor de más de diez mil Y bueno, en el día de hoy hemos recibido más de ochocientas personas Y así en los próximos días esperamos recibir a los otros trabajadores Porque eso se van pasando el contacto Y se van avisando uno a lo otro Y bueno, el sindicato siempre reposa el dinero aquí Hasta que el trabajador tenga el espacio y el tiempo necesario Para venir a retirarlo Encontramos con nuestra oficina Un edificio donde no hemos organizado para la entrega de los mismos Ha sido un proceso rápido No ha habido dificultad, no ha habido problemas La organización ha sido perfecta Y bueno, llamamos a los trabajadores que se apersonen A ver si aparecen en el audito Y a recibir el mismo Estamos en un horario de ocho a cinco de la tarde De lunes hasta el día sábado Y pueden pasar en hora de oficina Y si no, bueno, la próxima semana Los cheques van a estar aquí en oficina Así que el trabajador viene, busca su nombre Se le saca la copia de la cédula Y se le hace entrega de su cheque Para el pueblo es lo que es el pueblo Para el pueblo es liberación Liberación, 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 liberación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.